Bueno de mal, será verdad o no será verdad que el presidente Petro se reunió con César Gaviria, jefe del Partido Liberal, y con Dilian Francisca Toro, que parece como la figura más saliente del partido de la U para esta minicrisis, para entregarles tres ministerios y a cambio de los tres ministerios la votación favorable de unas reformas sobre las que nada se sabe distinto que podrían ser catastróficas para la nación. ¿Qué opina usted? Pues doctor Fernando, ayer hubo reunión del presidente Gustavo Petro con los líderes o cabezas visibles en el Congreso de la República de los partidos de gobierno, me refiero por supuesto al Partido Conservador, Partido de la U, Partido Liberal, Los Verdes, estuvieron allí en el Palacio de Nariño conversando con el presidente Petro. Esa conversación tenía un propósito, entre otros, era poder hablar con Dilian Francisca Toro, presidente del Partido de la U, y con César Gaviria, presidente del Partido Liberal. Al final de la tarde de esas reuniones, cuando se produce el anuncio del presidente Gustavo Petro, respecto a la salida de sus tres ministros, Alejandro Gaviria, de Educación, Marisabel Urrutia, de Deporte, y, por supuesto, la señora Patricia Ariza, de Cultura. Son los tres ministros que salen del gobierno de Gustavo Petro. Pero llama la atención que ese anuncio se produjera después de esa reunión en privado que hubo entre César Gaviria y Dilian Francisca Toro. Es más, el tono que siempre expresaron ambos, tanto César Gaviria como Dilian Francisca, fue en contra de la reforma a la salud. Pero ayer, vaya sorpresa, esta fue la declaración que entregó Dilian Francisca a los medios de comunicación. Escuchemos. Entonces, expresamos esas preocupaciones y, en síntesis, lo que quedamos es que los tres partidos vamos a presentar un articulado modificatorio a la ley para que construyamos sobre lo construido y podamos lograr mejorar el sistema y darle la posibilidad, sobre todo, a la gente más pobre y vulnerable y la población alejada, darle la oportunidad de tener esa atención integral que se merece. Entonces, pues, en últimas vamos a presentar ese articulado. Yo creo que de aquí al viernes o al lunes lo estaremos presentando y ahí, pues, por supuesto, se evaluará. Eso es, yo creo que lo digo el presidente ahora, pues, es el licencio, es el poder tener la oportunidad de decir lo que creemos, lo que no, lo que nuestra experiencia nos ha mostrado y que, pues, por supuesto, queremos darlo a, pues, proponerlo en esa reforma para que podamos tener una reforma de salud que mejore las condiciones de vida de la gente. Vaya sorpresa. Totalmente distinta la postura de los partidos que hasta hace un par de días decían no aprobar la reforma a la salud. Vienen con una, no una contrarreforma, sino con una proposición de articulado para poderle poner a esa reforma de Carolina Corcho, que ganó el pulso, doctor Fernando. Ganó el pulso Carolina Corcho y ganó, por supuesto, el Partido Liberal y el Partido de la U. Porque, a ver, ayer, después del anuncio de Gustavo Petro, la gran pregunta para todos era qué fue lo que pasó. En un Twitter, Mare Isabel Urrutia, o Coro, y he revisado que, pues, que haya alguna rectificación al respecto de la publicación, se escribió lo siguiente. Me siento traicionada. No fue una renuncia. No me notificaron personalmente, ni por comunicado. Me enteré por los medios de comunicación. Esto es inaceptable. Después ha escrito lo siguiente. El Ministerio del Deporte lo pidieron para otorgar mermelada al partido de la U y los liberales y así aprobar las reformas. Me dejaron con trabajo a mitad de camino. Ese no era el cambio, pero la verdad saldrá a la luz. ¿Cómo le parece? Estoy ejerciendo la Secretaría General del partido desde el pasado 16 de febrero, dado que la Secretaría General titular inició una licencia de maternidad y el partido consideró mi nombre para, en este proceso electoral que se nos avecina, poder ejercer este cargo, el cual me llena de orgullo y de honor, como se lo manifestaba yo al presidente Uribe y a la directora y en general a todo el partido para aportar mi conocimiento, mi capacidad de trabajo, insisto, en este proceso que va a ser definitivo para el futuro de Colombia. El anuncio de diferentes reformas que ha venido haciendo el gobierno del presidente Petro nos genera un mar de incertidumbre, no solamente la reforma pensional, la reforma laboral que por estos días anunciaron, sino por supuesto la que más debate en estos días ha generado, que es la reforma a la salud, un tema tan sensible para los colombianos, con mucho más dudas, incertidumbres que certezas. Lo primero, temas de forma de trámite, se insistió mucho que esta reforma, que es una reforma estructural al sistema de salud, reglamenta de alguna u otra manera y desarrolla un derecho fundamental como lo es esto, y tenía que tramitarse como ley estatutaria. Finalmente discutieron al interior del Congreso y tomaron la decisión de hacerlo por vía de ley ordinario. Lo segundo es que desde el primer día también hemos venido a decir que el doctor Fernando este es quizás uno de los puntos más importantes y de los temas más relevantes que en mi opinión, si el Congreso es responsable, pues debería exigirle al gobierno que esta ley, este proyecto de ley, tenga el concepto fiscal del Ministerio de Hacienda. Las proyecciones, doctor Fernando, es que esta reforma a la salud nos puede terminar costando billones de pesos, el año entrante nos puede costar cerca de 9 billones de pesos, y así en una escala ascendente de llegar a casi los 20, 25 billones de pesos. Nosotros desde el inicio de este siglo tenemos el marco fiscal de mediano plazo que exige que todos los proyectos de ley que tengan impacto fiscal expliquen claramente las fuentes de financiación. Ese es otro de los puntos sensibles. Y bueno, muchas dudas. Yo creo que el sistema que está proponiendo el gobierno de Gustavo Petro pues finalmente es acabar con lo que hemos construido en los últimos 30 años. El avance social, doctor Fernando, más importante que en mi opinión ha tenido este país en los últimos 30 años es la ley 100 en 1993. Pareciera que al gobierno se le hubiera olvidado lo que era la salud antes de esa época. Los hospitales de caridad, en donde los colombianos rogaban para que los atendieran, en donde la cobertura de la salud no llegaba ni siquiera al 55, 60% como máximo. Entonces, esta reforma a lo que hemos advertido, y ha advertido muchos líderes de opinión, analistas, economistas, personas expertas en el sistema de salud, es que es destruir lo que hemos acabado, es estatizar el sistema de salud y es volver a lo que ellos se ufanan, en mi opinión, a ese seguro social donde los ciudadanos se morían en la puerta de los hospitales. El tema de la salud, muy grave, doctor Fernando, insisto, nosotros hemos, dentro del mismo partido, casi que proponer una consulta popular para que sea la ciudadanía también como frente democrático, se pueda pronunciar y preguntarle si lo que quiere es una destrucción del sistema o un mejoramiento, porque yo creo que el sistema, y lo hemos también reiterado, el sistema hay que mejorarlo, no es perfecto. El sistema requiere, por ejemplo, en el tema de los servicios y atención rural, unas inversiones importantes. El sistema requiere la formalización del personal de la salud, nosotros tenemos un personal de la salud, especialmente en el sector público, con una inestabilidad y una inseguridad jurídica enorme, y también mejorar un tema de red primaria en algunos municipios de Colombia. Pero aquí no podemos acabar con un sistema, que ojo con esto, doctor Fernando, esto no lo paga el gobierno, esto lo pagamos los colombianos, lo pagamos los trabajadores, lo pagan los empresarios, al sistema de salud colombiano, lo sostenemos los colombianos, no los políticos. Esa es una gran primera preocupación que nosotros estamos advirtiendo, pero vemos una terqueda enorme del gobierno en unos puntos que, insisto, creo que retrocede, doctor Fernando, entre 50 y 60 años.